Luego tenemos el padding, que vamos a ver lo que es el padding, ¿vale? El padding es la distancia que hay desde el borde hasta adentro, ¿vale? Hasta el texto. Entonces si vemos en el HTML tenemos dos párrafos, uno normal y otro de clase ejemplo. En uno el padding está en párrafos normales, tienen el padding en cero, si no se dice otra cosa, y la otra tiene el padding en cincuenta, así que podemos ver el padding, que es la distancia, como hemos dicho, entre el borde y el texto. Lo cambiamos y ponemos, por ejemplo, 25 para la distancia en menor, ¿vale? Lo podemos ajustar para que se lea mejor un texto. Como más padding tenga, pues se va a leer mejor y se parece mejor del resto de elementos.